un atangana y por poquito noticia que voy a dar estoy aquí con mi amigo rey en su negocio de taco chino en ciudad méxico y la noticia que vengo a darte es una que nos ha puesto muy triste porque admiramos a este luchador y no sé ni cómo empezar a decirlo pero es la noticia oficial ayer fue despedido matt riddle ex peleador de ufc ha habido unos cuantos problemas ha habido unas cuantas situaciones y parece que llegó a su fin la carrera de matt riddle en wwe fue despedido ayer es el informe que nos dan y la verdad es que nos sentimos bien triste ha habido unas cuantas complicaciones con él pero siempre entiendo que hay segundas oportunidades no sé hasta qué punto esto tenga que ver con unas cuantas variantes pero lo que sí es cierto es que es oficial madrid fue despedido ayer por wwe y pues me imagino que en este momento al estar rompiendo nosotros con esta noticia oficial mario despedido a mí me pone triste sé que ha habido circunstancias no sé qué más ha pasado o que no ha pasado con él pero es un buen talento wow vuelvo y te repito no sé todos los pormenores pero lo que es oficial es de que está despedido mario la gente gozada con él es un elemento muy pero muy carismático el background de arte marcialista ex peleador de ufc no hay fanático que pueda decir algo mal de él siempre listo para una foto para autógrafos pero así es este negocio este deporte espectáculo oficial de wwe despidió a madrid o ayer nosotros aquí en lucha libre online le deseamos lo mejor y que se levante porque yo creo que su historia no ha terminado te lo digo yo que caí y dios me levantó creo que es un momento de reflexión estaremos atentos a más información lo que si es oficial es que madrid o ex marcialista es el luchador de ufc fue despedido desde ciudad méxico una tangana y por poquito